El resto... Marco Albuja deja la representación de Ecuador ante las organizaciones de Estados Americanos. En su lugar ha sido designado el embajador José Valencia. Valencia fue viceministro de Relaciones Exteriores y ha ocupado cargos diplomáticos en Sudáfrica, Ginebra, Naciones Unidas. Es un diplomático de larga carrera. También fue miembro de las organizaciones Participación Ciudadana y Projusticia.